... ...aquí se come, se come y se come... ...por eso te he traído aquí un desayuno emiratí... ...sé cocinar de esta comida pero prefiero mis lentejas... ...española... ...es una maravilla, ¿eh? Hombre, es un trabajo, es un arte al fin y al cabo... ...esto tiene más oro que la Virgen del Rocío, ¿eh? Mira, las dos. Anda, qué sentilla. Estamos, vamos, para irnos al campo. Es unos 25.000 euros. Mira, qué poco. ¿Quién sale corriendo primero, tú o yo? Tú, dale, tú, dale, tú. Tu camiseta del Betis... Sí, tengo que compensar, porque aquí todo el mundo del Madrid... ...por lo menos alguien que sea de un equipo de verdad, de los buenos. Bueno, vamos a esperar a este vehículo que nos va a traer el agua. ¿Cómo? Mira, mira, aquí podemos comprar lo que queráis. Ah, que... ...está lleno de... Como una máquina expendedora. Es una máquina expendedora, sí. No había visto esto en mi vida. Aquí lo llamamos Xela. La Xela se pone en el cabello, así, que lo cierras, desde aquí. ¿Por qué tengo la sensación de que tú vas estupenda y que yo voy a echar un desastre? Esos son como muchos años de práctica. Dubái es una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Está en pleno Golfo Pérsico y originalmente fue el lugar de asentamiento de muchas de las tribus nómadas de todo el país. En 1830, una de esas tribus, la liderada por la familia Almaktun, se apoderó de la ciudad y hoy en día es la misma familia a la que pertenecen todas estas tierras. Empezó entonces el cultivo de dátiles, la pesca, el pastoreo y también el comercio de piedras preciosas y de perlas. Hoy en día, Dubái es una de las ciudades más ricas del mundo. Hace 40 años aquí no había nada, todo era desierto y ha sido el hombre el que ha construido una ciudad cosmopolita y de lujo. Aquí está el único hotel de 7 estrellas de todo el mundo, el edificio más alto de todo el planeta y la isla artificial y el centro comercial más grande de la Tierra. Hasta aquí se han venido nuestros cuatro protagonistas de hoy, nuestros cuatro andaluces. Alejandro, María, Esperanza y Álvaro. Vamos a empezar conociendo la historia de Alejandro Vidales, un malagueño de San Pedro de Alcántara, que piso suelo en Miratí por primera vez hace 10 años. Ahora vive aquí con su mujer y sus dos hijos. Ellos son andaluces por el mundo, ellos son andaluces en Dubái. Muy buenas. Hola Rocío. Debe ser Alejandro, ¿no? Sí, soy yo. Vaya sitio al que me has traído en Dubái. Pues ya ves. Este sitio es bastante nuevo, donde estamos ahora, The Pointe, es bastante nuevo. Lo abrieron como hace un año, año y medio y se hizo, bueno, pues más como para una zona de ocio, donde hay muchos restaurantes. Esto se conoce como la zona de la palmera, que desde, aquí no lo vemos, pero desde el aire se ve como una palmera. Exactamente. La construcción de una palmera. El tronco tiene sus hojas y en el tronco pues hay centros comerciales, hay restaurantes, una zona de restaurantes como esta, por ejemplo, y en las ramas hay urbanizaciones de lujo. La imagen que tenemos de Dubái es como una ciudad de lujo, muy ostentosa, ¿no? Está aquí el centro comercial más grande del mundo, la torre más alta del mundo. Todo es como lo más del mundo, ¿no? Nos gustan las cosas más grandes del mundo, eso sí que es verdad. Y es verdad que, bueno, la imagen que se da afuera es una imagen de lujo, una imagen, bueno, pues sí, podría ser llamada ostentosa, pero bueno, también hay una zona antigua de Dubái. Lo que pasa es que, claro, están fuera de las zonas turísticas. A ver, Dubái vive mucho del turismo, ¿no? Porque Dubái dejó ya de depender del petróleo hace muchísimos años. Las reservas de petróleo de Dubái son bastante pequeñas y yo diría que la mayoría del dinero que viene es del turismo. Hace 40 años aquí no había casi nada, era todo desierto, una calle y cuatro o cinco hoteles, diría yo. Todo esto se ha construido en muy poco tiempo. Y de la nada. Y de la nada. Vamos, debajo de esto hay arena. Aquí lo que había eran tribus nómodas antes, de diferentes, no se consideran ni países en aquella época. Pues bueno, la tribu de Al-Nayan, la tribu de Al-Maktun, pues todos esos empezaron a juntarse e hicieron la unificación de UAE. ¿UAE qué es? United Arab Emirates, son los Emiratos Árabes en inglés. Y bueno, pues de eso hicieron todo lo que veis aquí ahora. Alejandro, ¿tú de dónde eres? Yo soy de San Pedro de Alcántara. ¿De Málaga, malagueño? De Málaga, sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? Pues llevo casi 10 años. Estábamos trabajando allí, bueno, teníamos nuestro trabajo y vivimos en Barcelona en aquella época, pero en una conversación mi mujer y yo dijimos, oye, igual es un momento para salir fuera y ver cómo se trabaja en otro sitio, tener un poco de experiencia internacional. Y fue una casualidad, pues con la empresa donde trabajaba, abrían un hotel aquí y me ofrecieron venirme. Me vine y empezamos a trabajar. Mi mujer encontró trabajos enseguida también y aquí llevamos 10 años. ¿Lo que se escucha es la llamada al rezo? Exactamente, Rocío. Esta es la llamada al rezo. Se hace sobre todo en los sitios públicos o la gente sabe cuándo tienen que parar y, bueno, rezar. El país es musulmán. El país es musulmán. Pero bueno, aquí conviven todas las religiones. Hay iglesias, hay templos hindús, incluso yo creo que en un futuro habrá sinagogas. Porque, bueno, ya sabéis que UEI e Israel han firmado un tratado de paz y, pues posiblemente, veamos sinagogas en un corto plazo. La gente piensa, oh, madre mía, estoy en un país musulmán, no puedo hacer esto, no puedo hacer tal. Aquí todo se basa en el respeto, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo el mundo lo que dice es que no puedes vestir con falda, no puedes vestir con manga corta, aquí no hay ningún problema. Aquí vienen turistas de todo el mundo y he visto gente con minifaldas y no hay ningún problema. Lo que sí es que es verdad que, bueno, hay que ser un poco respetuoso con la cultura y con la religión. Pero nosotros en 10 años aquí no hemos tenido ningún problema con nada. ¿Te acostumbras a esto? Pues yo creo que sí. Forma parte también de la ciudad, ¿no? Sí, a mí me gusta. Da ese toquecito así un poco, pues no sé, interesante, cultural. Y he llegado a vivir cerca de una mezquita, ¿sabes? Y era como mi despertador. Mi despertador. No me importa, la verdad es que suena bonito. A mí me gusta. Suerte que en el sur hayas nacido y que volemos las distancias. Suerte que es haberte conocido y por temar tierras extrañas. No puedo escalar los andes solo por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis mares. Rocío, estamos en Atlantis de Palm. Atlantis de Palm, que aunque no lo parezca, es un hotel. Es un hotel, es un hotel. Pero es un hotel bastante grande, la verdad. Bastante grande y con un acuario dentro. Exactamente. Un acuario, es el acuario más grande de Oriente Próximo y África. Tenemos un equipo de 100 personas que trabajan para cuidar el acuario. Desde equipos que trabajan en la calidad del agua, equipos de buceadores, veterinarios y un equipo de cocineros para preparar la comida para los peces. ¿En serio? ¿Cocineros específicos que preparan comida específica para los peces? Exactamente. Es un hotel de cinco estrellas, ¿no? Cinco estrellas. ¿Cuánto sale quedarte aquí una noche aproximadamente? Pues bueno, yo creo que al cambio podría ser entre unos 200 y 300 euros la noche. Muchas veces incluye, por ejemplo, el desayuno. Te incluye todas las veces que quieras entrar al parque acuático. El acuario está también incluido. Acuario, parque acuático, 20 restaurantes. No le falta un perejil al hotel. Nada, nada. Tenemos una playa también impresionante. Tenemos una zona de videojuegos, tenemos una zona de bolera. Tenemos como un playground, como una zona donde puedes escalar y puedes tirarte por toboganes que es indoor, que es dentro del hotel. ¿Y aquí es donde trabajas? Aquí trabajo. Me encargo del departamento de informática. Nos encargamos de todo el software, de todo el hardware. Como tú podrás ver, pues aquí, si miramos todo alrededor, está todo lleno de tecnología. Si yo te digo hace 15 años que vas a trabajar en un hotel en Dubai, ¿llevas 10? Pues yo diría que no. Diría que no. Nos venimos con la idea de estar aquí dos años. Llevamos 10. No tengo pensamiento de volverme por ahora. Estás bien aquí, ¿no? Yo me quiero volver a España, pero ahora mismo yo creo que, bueno, la verdad es que tengo un puesto bastante bueno y mi mujer está trabajando. La verdad es que la vida aquí, Rocío, es bastante fácil, ¿sabes? Porque, bueno, tenemos dos niños y tenemos una ayuda en casa también y una chica que nos ayuda. Y hay muchas facilidades que podemos conseguir aquí, que igual en España es un poco más complicado. Rocío, ¿qué te parece si se damos una vuelta por lugar? Hombre, venga, ¿vamos? ¿Y lo conocemos? Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurándonos el ruido vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Rocío, ¿quieres tomar algo? Sí, ¿compramos? Agüita, ¿no? Que hace calor. Aquí, aquí esperamos. Vamos a esperar a este vehículo que nos va a traer el agua. ¿Cómo? Mira, mira. Aquí podemos comprar lo que queráis. Ah, que es como una máquina expendedora. Es una máquina expendedora, sí. Refresco, puedes comprar snacks o puedes comprar zumo. No había visto esto en mi vida. Que es automático, me imagino. Es automático, pues tiene un circuito y va moviéndose hacia arriba y hacia abajo y puedes comprar, eliger lo que quieras. Qué curioso esto, ¿no? Sí, has visto. Estáis la más desmodernizado aquí en Dubai, ¿eh? Pues sí. Esto no lo hay en San Pedro, ¿a qué no? Seguro que no. Ahora algún día llegará, digo yo, ¿no? Oye, echáis mucho de menos, San Pedro, Málaga. Pues sí. A ver, yo diría la comida, ¿no? Esa vida ahí en el plaseo marítimo con los espetitos de sardina y el buen pescadito. Y bueno, la familia y los amigos, claro. Mira, se va. Venga. Adiós, hasta luego. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Y es muy cómodo, oye. ¿Valoras más Málaga y San Pedro ahora que estás lejos? Esas pequeñas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta en el día a día. Pues mucho, mucho. Sobre todo, ya te digo, cuando vamos de vacaciones allí, pues me doy cuenta de lo poco que apreciamos algunas cosas, ¿no? Y sobre todo cosas pequeñas, de tomarte esas cervecitas ahí enfrente del mar o ahí en ese chiringuito de playa, ese tipo de cosas, cuando estás allí lo tienes como ya supuesto, ¿no? Y cuando estás aquí lo echas de menos. Y lo valoras mucho más. Mucho más. Hola, niños. Hola, ¿qué tal? Mira, Rocío, esta es mi familia. Carmen, mi mujer, Manuel y Mercedes. Bienvenida de hoy. ¿Cuántos años tenéis? Siete. Siete años, ¿sí? Cuatro. Ellos sí nacieron aquí, ¿no? Manuel nació en Abu Dhabi. Y bueno, Mercedes nació en España, pero se vino al muy poco tiempo. ¿No? Se vinieron a qué? Dos semanas. Dos semanitas. Dos semanitas. Dos o tres semanas. ¿Y tú de dónde eres? Porque andaluza no por el acento. No, yo soy de Cantabria. ¿Y a vosotros os gusta vivir aquí, en Dubái? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta de Dubái? Atlantis. Atlantis. Ah, el hotel donde trabaja papá. Me imagino que hablarán inglés los dos, ¿no? Oye, hablan otro idioma también, ¿no? Sí. ¿Qué idioma habláis? Español. Español. ¿Y qué más aparte de español? Inglés. Inglés. ¿Y qué más? ¿Y Fran? Fran. Sí. Madre mía, esto también es un regalo para ellos, ¿no? Sí. ¿Queréis ir al tobogán? Sí. A jugar, ¿no? ¡Venga, corre! Adiós. Oye, ¿cómo es criar a los niños? Aquí también estáis solos, aunque tenéis ayuda en casa, ¿qué me has dicho? Hombre. Pero, ¿los estáis criando en soledad, por decirlo de alguna manera? A ver, es diferente, claro, porque no tienen la cercanía de los primos, de los tíos, de los abuelos, pero bueno. También aprovechamos mucho el tiempo cuando vamos allí. Yo creo que les sienten también muy cerca. Hablamos con ellos por tú. Hoy también, hoy en día, no es igual que cuando llegamos hace diez años, pues era más difícil la comunicación. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos tú. Oye, Alejandro, me has traído a un sitio... Impresionante, ¿no? Impresionante, vamos. Pues esta zona se llama Burj Plaza, porque estamos cerca del Burj Khalifa, que es un edificio emblemático aquí en Dubái. El Burj Khalifa es este edificio tan pequeñito. Este edificio tan alto. Es el edificio más alto del mundo, Rocío. El espectáculo más grande del mundo de fuentes. Sí, aquí nos gusta todo. El centro comercial más grande del mundo. Tiene una zona de tiendas de lujo, otra zona de tiendas más de niños, una zona que es tipo zoco, con tiendas más locales. Un zoco dentro del centro comercial. Un zoco dentro del centro comercial. La gente es que dice, ah, los centros comerciales, aquí es que solamente hay centros comerciales. Pero claro, es que los centros comerciales realmente es como si fuera una calle con aire acondicionado para los meses de verano. Es que prácticamente en verano pasamos todo el tiempo dentro de esos sitios. Claro, es que en verano, ¿qué temperatura puedo hacer aquí? Sí. 45ºC. Entre 45, 48, 49ºC. La playa hace mucho calor. En la playa hace calor, no se puede estar. El agua de la playa está muy caliente, entonces no refresca. O sea, ni para playa. No, no, no. Lo mejor es piscina, porque las piscinas están climatizadas, enfrían. ¿En serio? ¿Climatizadas para frío? Claro. Sí. A medida que van creciendo los niños, no decís, ay, ya sí me gustaría ir volviendo, ¿no? Que los niños ya son más grandes. Sí. Pues siempre tenemos las dudas, ¿no? Cuando vamos siempre nos entran ganas de decir, uy, ¿por qué no nos quedamos aquí? Pero también aquí para los niños, por ejemplo, a medida que van creciendo, es un país que es muy seguro, hay muchísima seguridad, no hay problemas de alcohol, de drogas, no hay ni una sola esquina de la ciudad que no tenga una cámara de seguridad. Carmen, que me voy con Rocío, enseñale un poco más por esta zona. Muy bien. Pues encantada, Carmen. Muchísimas gracias y nos vemos por España. Más pronto que tarde. Hasta luego. Burj Khalifa se empezó a construir en plena crisis inmobiliaria. ¿Era del 2008? Sí, estuvo parado un tiempo y bueno, pues con la ayuda yo creo que también un poco de Abu Dhabi se terminó la construcción. El constructor es Imar, es una constructora gubernamental de aquí de Dubái. Imar, que es lo que está en casi todos, que pone Imar. Todos los edificios verás que tiene Imar, pero es porque ellos son los constructores de la zona de downtown, o sea, todos los edificios están hechos por ellos. ¿Pero es una constructora del gobierno o algo? Es una constructora del gobierno. La torre se fue diseñando un poco para ser aerodinámico a los vientos del desierto, pero los vientos son bastante fuertes aquí algunos días. Entonces, claro, esa torre no podría hacerse plana, debería hacerse, se tuvo que hacer con diferentes formas para evitar esos vientos. Claro, si tú la haces plana, el viento te da y ya... El viento empujaría la torre y no sé yo lo que pasaría, pero posiblemente podría caerse. ¿Has subido arriba? He subido arriba un par de veces y el ascensor sube dos plantas por segundo, o sea, el ascensor es muy rápido. Se te tapona en los oídos cuando subes hacia arriba. ¿Y dentro de la torre qué hay? Pues dentro de la torre hay un hotel y, bueno, hay gente que vive dentro. Son apartamentos de dos habitaciones, tres habitaciones, hay gente que vive desde ahí y tiene las vistas magníficas de todo Dubái. La parte más alta, según dicen, es del jeque. Parece ser que son varias plantas, que son las últimas y son de él. Eso es algo que se dice, pero yo realmente no lo sé. El jeque es como el rey. Es el vicepresidente y el primer ministro del país. Pero bueno, claro, al fin y al cabo es el país de ellos, ¿no? Es un terreno que se supone que es de propiedad de ellos. Esta es la zona de Downtown, es el centro de todo Dubái. ¿Pero qué, centro financiero? No, es centro residencial y yo diría un poco más turístico también. Y yo creo que podríamos hacerlo que todos los turistas. Podríamos ver el espectáculo de Fuentes. Venga, luego nos vamos a comer algo, ¿no? Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Amalia, ¿qué tal estás? ¡Qué bien verte! Rocío, ella es Amalia. Hola. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy de Sevilla, bueno, de Sevilla. Soy de la Puebla de Castilla. Ah, de la Puebla de Castilla, que no es lo mismo. No es lo mismo, pero está muy cerquita de Sevilla. ¿Y qué haces por aquí? La empresa de mi marido, pues le ofreceré la oportunidad de venirse y pedí excedencia. Como tengo una niña pequeña, pues, vamos, pequeña, ya no es tan pequeña, tiene siete años y medio, pero la oportunidad, bueno, excedencia, y así, bueno, la veo crecer, llevarla al cole, la guardería, cosa que si me hubiera quedado en Sevilla, hubiera sido trabajando, hubiera sido otro tipo de vida. Con lo cual, estoy súper contenta porque la he aprovechado al macer. ¿Esos años ya se han quedado para ti y para ella? Son años para mí y para ella. Veníamos para cuatro años, ya llevamos siete, pero ya nos queda poquito. ¿Sí? Sí, 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 sí. Te iba a decir, ¿eso es que estáis a gusto aquí? Bueno, aquí se vive muy bien, la verdad. Lo que pasa es que se echa mucho menos la familia, la calle Morón, la plaza del ayuntamiento. De mi pueblo he hecho menos todo, todo. Porque la verdad es que pueblo, además, con mucho arte. Allí es la niña de la Puebla, es José Meneses, Diego Clavel, o sea, que estoy rodeada de arte, entonces me encanta mi pueblo de artista. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a Sevilla? La Puebla es que no he dejado de pisarla en los siete años que he estado aquí. Yo vacaciones, o sea, Semana Santa, bueno, desgraciadamente el año pasado no se pudo ir. De hecho, el año pasado estuve casi siete meses sin ir, creo que es el tiempo más largo que he estado sin ir. ¡Gracias! ¿Qué tal? Mira, Rocío, ellos son andaluces también. ¿Andaluces? ¿De dónde? Yo de Jerez de la Frontera. ¡Uy! ¿Y tú? ¿Y yo de Sevilla? ¿Lleváis mucho por aquí o qué? Yo desde noviembre. Se os nota porque tenéis el acento todavía fresco, fresco, ¿eh? El acento no se olvida. Bueno, ya me contarás dentro de un tiempo. ¿Habéis venido para poco tiempo? No, yo en principio con el contrato de dos o tres años. En España estaba la cosa un poquillo complicada ahora en esta situación. Y nada más, me llamó el jefe de cocina, que también vive en Jerez. Me propuso la oferta y no lo dudé en venir. Oye, ¿cuándo le decís a vuestros padres que os venís? Porque sois dos chiquillos. No, mis padres están muy orgullosos de mí. Están muy orgullosos, quieren que trabajes y están muy contentos de que yo esté aquí. Mejor que estar en mi casa sin trabajar, todo es bueno. ¿Me has dicho que el jefe de cocina también es de Jerez? Sí, familiar mío es. ¿Le decís a ver si puede venir y charlamos también con él? Gracias. Hay mucha gente, hay muchos andaluces aquí. Pues sí que hay, sí que hay un montón. Luego, cuando estás aquí y vas a los sitios, soy de Sevilla, soy de Málaga, soy de Jerez. Y tú debes ser el chef, ¿no? Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que me han dicho, el jefe de cocina es de Jerez. Sí, sí, de Jerez, de Jerez de la frontera. ¿Hace mucho que estás por aquí? Pues ya vamos hace ocho años ahora. Me vine solo con la visa de turista y luego pues aquí estuve buscando y tuve la suerte de encontrar trabajo en un hotel. Y bueno, ya después no hemos parado de trabajar, la verdad. ¿Pero tenías pensado venirte para una temporada? Sí, claro, probar un poco, a ver cómo, qué era lo que había fuera de España y demás. Y sobre todo aprender inglés, yo vine que no se habla inglés. ¿No sabías nada? Nada, nada. ¿Nada de nada? No, no, no. Ya fuiste valiente. Sí, sí. No fue fácil, pero ya sabes, nadie te regala nada. Bueno, esto es un restaurante español. Sí. Además con un nombre muy español. Sí, sí, sí. ¿Y hacéis comida española? Sí, comida española. Productos españoles, jamón ibérico, es la mayor selección de charcutería de los Emiratos Árabes. Es la que tenemos desde Loma en Caña, Fuert, quesos españoles. Dani, pues te dejo en la cocina. Vamos a probar nosotros algo de los platos que han salido, que además paella y jamón. Muchísimas gracias, Dani. Así, Rocío. Que vaya bien. Nos vemos por Jerez. Muchas gracias. Por el barrio de Santiago. Sí, gracias. Hasta luego. Señores, que aprovechen por todos los andaluces que viven aquí en Dubái, ¿no? Por todos. Marina Dubái es el distrito más importante de lo que se conoce como la Nueva Dubái. Es una zona de ocio, también residencial, y el mejor lugar en el que atracan los yates más lujosos de todos los Emiratos Árabes. Todo lo que hay aquí está construido por la mano del hombre. Se ha convertido en el puerto deportivo artificial más grande del mundo. Es uno de los lugares que más le impresionó a nuestro siguiente protagonista nada más pisar suelo en miratí. Él es Álvaro Toledano. Trabajaba como DJ en Sevilla y aquí ha encontrado uno de los mejores lugares del mundo para ejercer su profesión. Bueno, inconfundible. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Que acabo de salir de terminar de entrenar, de hacer un poquito de deporte. Digo inconfundible porque, bueno, tu camiseta del Betis... Sí, tengo que compensar porque aquí todo el mundo del Madrid, digo, por lo menos alguien que sea de un equipo de verdad, de los buenos. ¿Demasiados madridistas aquí o qué? Uf, una barbaridad. De hecho, es que al Madrid lo patrocina Emirates. Así que todo el mundo está loco con el Madrid. ¿Bético? Claro, de Sevilla. ¿De Sevilla? ¿De dónde eres? De Pedro Salvador, pegadito al barrio de Leópolis y al campo del Betis. ¿Es decir, pegadito al campo del Betis? Sí, sí, sí. Así que lo llevo en la sangre desde chiquetito. Y escúchame, un bético sevillano del barrio de Leópolis, aquí en Dubái. ¿Qué haces aquí? Pues eso de yo, ¿qué hago yo aquí? Pues mira, porque soy DJ y me ofrecieron un trabajo llevando un hotel y unos restaurantes y digo, bueno, pues, ¿por qué no? Y aquí estoy. Pues he echado de menos la ciudad, pero bueno, no me puedo quejar. Tengo mis días de vacaciones y de vez en cuando voy para allá, para Sevilla y disfruto un poquito. Y mientras vas a Sevilla y no, aquí estás tú, ¿no? Aquí estoy yo intentado. Y llevando la tierra por bandera, ¿no? Sí. Si quieres, voy a ducharme, me pego un cambiazo y te enseño un poquito de Dubái. Venga, te espero. Venga. No, Rocío, esta zona se llama Dubái Marina. Como tú ves, precioso con los canales. Está chulo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es posiblemente de la zona favorita de los expatriados, porque todo esto se mezcla entre oficina, vivienda y hoteles. Ah, ¿son viviendas? Sí, sí, sí. No parece zona residencial, parece como más oficina, ¿no? Como más… Sí, 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 porque es estilo rascacielos, pero muchísimos, si te fijas en los balcones y eso, que hay gente que tiene la… ¿La ropa tendida? La ropa tendida. Muchos son apartamentos. El alquiler de una habitación suele rondar a unos 5.000 dirhams, que al cambio unos 1.200 euros. ¿Una habitación? Sí. ¿En un piso compartido 1.500 euros? Un piso compartido. Carísimo, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco son… suelen ser habitaciones amplias, con tu baño, piso grande… Vende menos como quiera, es muy caro, 1.500 euros… ¿Los sueldos se equiparan? Claro, sí, sí. ¿Son sueldos altos en general? El sueldo es mayor. Al ser una ciudad en la que no se pagan impuestos, quiera que no, tu sueldo te cunde bastante más. ¿No se pagan impuestos? ¿Nada? ¿Cero? O sea, lo que es en tu salario está libre de impuestos, que es una de las cosas buenas que tiene vivir aquí. ¿Y cómo se hacen las carreteras? ¿Cómo se hacen los parques? Bueno, pues todo pagándolo. La mayoría de las carreteras tienen peajes, entonces va en función de lo que tú lo uses. Si tú no usas la carretera para nada, pues no pagas. ¿Y sistema sanitario, educación, todo eso público, existe? Porque si no pagáis impuestos… Digamos que existe público, pero para los locales. O sea, si tú eres un emiratí, tú tienes muchísimos beneficios estatales, como el tema de la educación o la sanidad. Cuando tú eres expatriado, todo es privado. Lo que pasa es que dentro de mi trabajo tengo incluido mi seguro médico y lo que es la vivienda. O sea, se puede decir que mi salario es exclusivamente para mí. Oye, ¿cómo es vivir aquí? ¿Es caro? Tiene muchos contratos. Hay cosas que son muy caras y cosas que son muy baratas. Por ejemplo, llenar el depósito de gasolina me sale unos 15 euros. Después lo que es comer o salir de… bueno, una cerveza te puede salir 12, 15 euros. ¿El consumo de alcohol está permitido aquí en Dubái? Normalmente en los restaurantes que están fuera de zonas de hoteles y eso, no, lo que tienen a lo mejor cócteles sin alcohol, refrescos, o sea, zumos… …pero no sirven alcohol. Hay tiendas en las que tú puedes, con el visado de turista, tú puedes comprar alcohol… …o si no necesitas como una especie de carnet, o sea, te tienes que sacar un carnet para poder comprar alcohol. Es súper duroso, si no, no… si no, no puede. ¿Qué te parece esta playa? Bonita, ¿eh? Esta es la playa de Yumeirah Beach Residence, conocida como JBL, ¿cómo se diría en…? JBL. JBL, Yumeirah Beach Residence. Oye, ¿y esa Noria, Álvaro? Pues mira, es una de las principales atracciones turísticas que tiene aquí en Dubái Marina. Es pareja, por cierto, con la que hay en Londres. Y bueno, es un mirador donde ves toda la zona de costa de la Marina, incluso toda la zona del rascacielos… ¿La agua está azul, azul turquesa? Sí, 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 sí. Parece casi como si estuviéramos en el Caribe. El agua está súper templada, no está muy fría, la arena blanca, súper fina… Aquí te puedes encontrar playas privadas, que suelen ser… pertenecen a hoteles, resorts o beach clubs… …que después tampoco son caras, que a lo mejor tienes que pagar 100 o 150 dirhams… Que son unos 4 euros más o menos, ¿no? Sí, unos 4 o 5 euros aproximadamente. Que más por el tema del mantenimiento… Te las vas a encontrar siempre súper limpias, perfectas… Y esta, pues, es pública, que puede venir sin problema. Lo que veo mucho es occidentales. Sí, los locales no son tanto, a lo mejor, de playas, o tienen otras zonas más… Hay algunas playas que son más de locales. ¿Y hay algún tipo de restricción para los occidentales? Porque veo aquí, bueno, las mujeres en bikini, hay mujeres con tanga también… Lo único que no se permite creo que es el topless, pero el resto es normal. Sí es un mínimo de código de vestimenta que no sea tampoco muy exhibicionista, ¿no? O sea, pero básicamente es normal, como en cualquier país europeo. Hay mucha gente que tiene la idea de que Emiratos Árabes, al ser un país árabe, es muy restrictivo en cuanto a leyes y que lo hay. Aquí la ley, la gente la sigue tajante. Si no, pues bueno, si eres expatriado, te puede llevar incluso a la expulsión, a que te quite el visado y la expulsión del país. Por ejemplo, el exceso de velocidad, el adulterio también está aquí… Está penalizado. Está penalizado. Aunque ya anunció el gobierno, por ejemplo, que lo van a despenalizar. Hasta hace poco no podías vivir con tu novia si no estabais casados, eso también lo han despenalizado. Hace poco decían que querían más tolerancia y menos sharia. ¿Sharia? Que es la ley islámica. Como yo digo, cada país tiene que marcar su historia y hacer sus avances por sí solos. Emiratos es un país bastante joven, pero poco a poco van dando pasos hacia adelante en cuanto a libertades y cada paso que dan es un paso firme. También es verdad que aquí los occidentales tienen que saber en qué país, que se encuentra un país musulmán, que tiene sus normas, sus costumbres y sus leyes y ellos lo único que piden es un poco de respeto a lo que es su forma de vida y a su cultura. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. ¿Y cómo es la convivencia entre locales y occidentales? Pues la verdad que es muy buena. Los locales son gente muy hospitalaria y son muy de recalcarte. Cuando tú conoces a un local son muy de recalcarte que lo que necesites te van a ayudar. De hecho, muchas veces para temas administrativos y eso, el que tiene un amigo local tiene un tesoro. Tiene un tesoro. Es como... Es de casa de recursos de multa, que te ponen una multa o lo que sea y no sabes cómo recurrirla. Y vas a la comisaría o a tráfico de aquí y bueno, te pones a tirar lo que quieras que no vas a conseguir nada. Pero si en cambio, si vas con un amigo local, el local como que tiene más credibilidad. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a Dubái es buscarnos un local que nos eche una mano, ¿no? Para cualquier problema. Eso lo sé, eso lo sé. ¿Echas de menos, Álvaro, cosillas de andalucía? Hombre, por supuesto. Todo lo que es mi madre, mi hermano, mis chachos y bueno, y la comida también. Estoy loco por llegar y comerme unas patatas fritas con huevo. Un puchero, ¿no? Qué bueno. Bueno, y por supuesto también, yo vivo justo enfrente del campo del Betis. Bueno, esos domingos de fútbol que teníamos antes. Eso se echa de menos que aquí no lo hay. Y de hecho, si quieres te puedo presentar a otro amigo andaluz. Está también muy relacionado con el tema del fútbol. Ah, venga, pues vamos. Venga. 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 Un ratito vienen por aquí y hay que jugar un poquito al fútbol. Bueno, hay que aprovechar que no aprieta mucho el calor. Aquí te traigo a Rocío. Hola. Hola, Rocío. Encantado. ¿Qué tal? ¿Otro andaluz? Otro andaluz, derrota. Derrota. Me da falta tiempo para decírmelo, ¿eh? No esperaba ni a que te preguntara, derrota. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Dubái? No llevo mucho, llevo año y medio. Estuve en China, estuve cuatro años, cuatro años y pico. De China me vine para Dubái. Así que ya hacía seis años y pico que dejé derrota. Seis años fuera de casa son muchos años, ¿eh? Mucho tiempo, pero cuando haces lo que te gusta, que al fin y al cabo el fútbol para mí es mi vida, el tiempo pasa volando. Porque tú eres entrenador de fútbol, ¿no? Entrenador. Aquí en Dubái entreno y juego al mismo tiempo. Entreno niños de once y doce años y luego juego también el primer equipo, pero sí, prácticamente el trabajo principal es entrenador en la academia. ¿En qué equipo juegas? El club se llama Full San Hispania, es el club de Michel Salgado. Es un club nuevo, empezado en la segunda división de aquí de Miratos Árabes y la verdad que bastante bien. Bueno, Rocío, te veo aquí en buenas manos con Eloy y yo me voy que tengo que trabajar dentro de un ratito y voy a cambiarme. Bueno, pues nos vemos por Sevilla. Te espero. Te espero. ¿En el campo? ¿En el campo al Betis? Ahí espero. Pues muchas gracias, Álvaro. Cuidado. Que vaya todo bien. Chao, gracias. ¿Tuviste siempre claro que te querías dedicar al fútbol? No sé si como jugador profesional o profesional. Sí, cuando eres pequeño, obviamente, quieres ser jugador. Cuando llegas a la edad de 16, 18, te das cuenta que es muy complicado, que tiene que ser muy, muy bueno para jugar. Y el hecho de ser español te abre muchas puertas en el mundo. Recuerdo la época de Eurocopa mundial, Eurocopa que ganó España en el 2010, 2012. Bueno, derrota. Hay muchos jugadores jugando en primera. Así es. Hay ahora dos de ellos. Uno es José Mari, que es amigo mío en el Cádiz, y otro que es Fernando Niño, que está en el Villarreal también. Así que tenemos... Buena cantera. Buena cantera. Sí, señora. Y cómo fue hoy ese primer día que tú te metes en internet, empiezas a buscar trabajo en Asia y te parece... Pues mira, te puedes ir a China. Me cogieron una oferta, fui para allá con cuatro andaluces, que quiera que nos hace la vida más fácil, vivía con ellos. Uno era de Albox, de Almería, Martín, otro de... dos de Granada, uno de Vandalia y otro de Albolote, Javi y Ángel, y uno de dos hermanas, Agustín. Y allí fuiste los cinco a China. Los primeros años los eché con ellos, fue un año increíble, pasamos genial. Pero vaya choque, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí. Fue... ¿Sabías chino? Cero, cero, cero. ¿Y cuando le dices a tus padres que me voy a China? No se lo querían. Por mucho que no entendiera, claro. No se lo querían. De hecho, mi padre me acuerdo que decía, nada, tómatelo como una experiencia, un añito, y yo decía, no, no, experiencia no, yo sí me voy y voy a intentar buscarme la vida por ahí, pero entienden, entienden que es lo que me gusta, que en España es muy complicado o imposible poder vivir del fútbol, y entienden que tengo que buscarme la vida por ahí. Mira, ya van llegando por ahí mis jugadores. Ah, los niños. Así que, si te parece, vamos para allá, los conocemos. Venga, vamos. Me gusta el fútbol porque soy, yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada, del domingo y su jornada. Ni mucho menos. Helo, y estos son tus niños, ¿no? Ese es mi equipo. Te he visto que te has puesto corriendo la mascarilla. Sí, porque aquí nos deciden para entrenar, y bueno, intento mantener la distancia con ellos, pero me gusta tener la mascarilla, pues. Te gustan los niños, ¿no? Sí. ¿Eres duro o no? Bueno, eso no tengo nada que decir ellos. Vamos a preguntárselo. ¿Hay alguno que hable español? Miguel. Miguel. Enrique, ellos hablan un poquito. ¿Es duro el entrenador? Un poquito, ¿no? El entrenador es muy bueno, es mucho duro algunas veces. ¿Tú de qué juegas? ¿Eres portero, delantero, defensa? Banda. Banda. El hoy te dejo trabajar. Perfecto. Te veo por rota. Veranito, ¿no? En la playa, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Venga, muchas gracias Rocío. Hasta luego. Adiós. Bye. Ok, guys. Let's go. Let's start the dream, ¿ok? El domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. La zona más antigua de Dubai se encuentra justamente aquí, en el distrito de Deida. Hasta aquí llegaban los barcos cargados de piedras preciosas y de perlas que hicieron a la ciudad una de las más ricas de los Emiratos Árabes hace ya más de dos siglos. Ahora se encuentran dos de sus zocos más emblemáticos. El de oro, donde está el anillo de oro más grande del mundo, y el de las especias. Pasear por aquí es una de las cosas que más le gustan a Esperanza Marín. Ella es de Algeciras. Llegó por primera vez a Dubai hace siete años para cuidar de unos niños y ahora trabaja en una de las agencias de modelos más importantes de Dubai. Dame la libertad del agua de los mares. Dame la libertad de la tormenta. Dame la libertad de la tierra misma. Dame la libertad del aire. Dame la libertad de los pájaros de la marisma. Pagadores de la senda nunca habitan. Por favor, me diga algo que me hace más. Hola, buenos días. Esperanza, ¿quién es? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. Hemos venido a tu lugar de trabajo. Sí, a mi oficina. Esto es Bareface, que es una agencia de modelos y de entretenimiento. Encantado de que estéis aquí. ¿Y aquí estás tú? ¿De dónde eres? Soy de Algeciras. Del sur. El sur del sur. Yo me vine hace seis años aquí. Empecé cuidando a unas niñas para enseñarles español. Porque yo sabía que los padres tenían una productora de audiovisuales. Y como yo había estudiado producción, pues quería meter la cabeza de alguna forma. Así que nada, estuve con las niñas un año enseñando el español. Y ya después empecé en la productora. Y ahora aquí empezando en el mundo de la moda, a ver qué tal. Y aquí lo que hacéis que son campañas publicitarias. Veo ahí todos los modelos. Sí, aquí tenemos todos los modelos. Bueno, algunos. Todos nos caben aquí. Pero bueno, aquí están los principales. Hacemos anuncios de televisión, vídeos para el gobierno de Dubai, para promocionar Dubai. Pasarelas de moda, entretenimiento en hoteles, espectáculos, todo eso. Buenas tardes. Hola. Oye, hola. Los tienes aleccionados, ¿no? Sí, aquí ya saben que soy la española. Ellos son los modelos. Ellos son dos de los modelos. Ellos son internacionales. Y estamos haciendo un casting para una marca de coche. Y ellos son los primeros que han llegado. Son guapísimos, ¿eh? Sí, son espectaculares. El pelo, a mí me encantaría tener ese pelo. Y este es tu sitio. Bueno, esto sí que te delata, ¿eh? Sí, se nota, ¿no? Es una imagen del campo Gibraltar, ¿no? Del Peñón. En la playa de Getares, en Algeciras, con el Peñón de Gibraltar al fondo. Las vistas que me ha hecho de menos. Por mucho oro y mucho lujo que hay aquí, donde se ponga mi playa de Getares. Que se quique todo. Que se quique todo. Y mi familia, mis sobrinos, que es lo otro que me alegra la vida. Y tu agenda de lunares. Mi agenda. Hombre, yo soy flamenca. Así tengo un poquito de todo. La playa, mis sobrinos y los lunares de las ferias. Carl, did you finish? Ok, perfecto. So, you can go. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. ¿Con cuántos modelos trabajáis? Pues tenemos unos 1500 modelos. Wow, 1500. Sí, entre los exclusivos, que solo trabajan con nosotros. Luego los modelos normales, que trabajan con más empresas. Y modelos internacionales. Pichamel gel, que es el local. Y muchos clientes te piden, por ejemplo, que la barba sea de una forma. O la gutra, que la lleves de un estilo o de otro. Dependiendo. La gutra es el pañuelo que lleva en la cabeza. Y luego tenemos a MJ, que MJ su nombre es María José Mínguez. ¿Qué dijiste? Española. Y no es local, aunque lleve la valla no es local, es española. Porque me has dicho que eres española, pero vamos, podías pasar perfectamente por una local. ¿De dónde eres? Soy de Orihuela Alicante. Soy de Alicante. ¿Y qué haces por aquí? Pues nada, trabajo de modelo, full time, o sea, tiempo completo. Parece que eres... Local. Totalmente local, ¿eh? Sí. O sea, la gente aquí directamente, especialmente los chicos, me vienen a hablar siempre en árabe, así que bueno, es una cosa que tengo que lidiar con ellas, pero es muy gracioso. Dubái al final es el centro de Medio Oriente y entonces aquí tienes mucha abundancia de trabajo que te pide el look mediterráneo, por ejemplo, y el look árabe. La mayoría de modelos que tenemos esa belleza entre mediterránea y árabe, puedes trabajar en general todo el año. Bueno Rocío, ya hemos terminado aquí. Me cambio de ropa y nos vamos las dos a pasear por el zoco de Dubái, la parte antigua. Venga, sí, 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 claro que sí. Vamos, adiós. 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 Aquí se ve claramente la parte antigua de Dubái y los rascacielos, que estos fueron de los primeros rascacielos que hubo en la ciudad. Vaya contraste, ¿eh? Y esta es la parte antigua, ¿no? Estas son casas tradicionales antiguas. Si te fijas, tienen como unas torres y las torres tienen como unas ventanas abiertas que es para que refresquen la casa. Así entra el aire por la casa y la refresca porque aquí hace mucho calor y antiguamente no había aire acondicionado. Y esta parte, estamos ahora mismo en Deira. Esto es Deira. Que es como un barrio de Dubái. Sí, es la parte más antigua de Dubái, donde están los zocos y donde está el Dubái Creek, que es un entrante de agua salada. Y aquí es donde empezó el comercio de las perlas. Como aquí estaba accesible al mar, pues todos los abras, que son estas embarcaciones típicas del país, llegaban aquí con las perlas y era donde se vendían las perlas y donde comenzó el comercio y la fortuna de Dubái. La riqueza de Dubái es por las perlas y el petróleo. Y el petróleo. Las perlas ya no, entonces ahora están del petróleo. Como son muy listos y saben que el petróleo se acaba, pues por eso están invirtiendo tanto en turismo, en crear una ciudad con rascacielos, con parques de atracciones. Esto es el Disneyland de los adultos. Te veo ya completamente emiratí, emiratí. Sí, sí, me gusta aprender las cosas del país donde vivo. Te gustará aprender, pero tú te has puesto aquí tu gorra de Algeciras. Hombre, yo me tenía que poner la gorra de Algeciras, que es una copia de una gorra que sacó Paco de Lucía, nuestro algecireño más internacional y del que más orgulloso nos sentimos. Llevas con orgullo la tierra, ¿no? Llevas con orgullo Algeciras. Sí, porque mi familia es muy algecireña y desde chica me han enseñado a amar mi ciudad. Mi madre es muy algecireña, de hecho le dieron la medalla de La Palma, que es como una insignia muy importante de la ciudad, porque ella participa en todo. Ella ha sido pregonera de la Semana Santa del Rocío. En feria tenemos una caseta de Los Palmeros, que mi padre fue socio fundador. Y toda mi familia somos muy algecireños y nos sentimos muy orgullosos. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi madre se llama Isabel, pero la conocen como Chati, a mi familia lo conocen los chatos, nos llaman, porque tenían todos la nariz chata. Y mi padre es Jorge. Pues Jorge y Chati, la niña se os ha ido un poquito lejos, ¿eh? Lo llevan regular. Ahora cada vez peor. Pero bueno, al final mi madre me dijo y mi padre que quieren lo mejor para mí y que ahora mismo mi futuro está aquí. Tú estás viviendo bien aquí, ¿no? Sí, yo estoy muy bien aquí. En Dubái se tiene muy buena vida. Tiene un trabajo de lo que te gusta, tiene un sueldo que te permite hacer planes y luego es un país muy seguro. Entonces, yo, por ejemplo, yo salgo de noche en España y cuando vuelvo a casa sola, paso miedo, sinceramente. Aquí en Dubái no paso miedo. Me da igual que sea a las cuatro de la mañana, ir sola. Mucha gente te dice, un país musulmán y tu mujer, yo salgo aquí con mis minifaldas o con mi escote y a mí no me da miedo volver a casa sola porque sé que aquí no va a pasar nada. Porque aquí, si a alguien se le ocurriera hacer algo, va a la cárcel por los restos de su vida. Y en ningún momento me he sentido menospreciada por ser mujer. Al revés, todo el mundo te trata muy bien. Además, cuando dice que eres española, a la gente local les encanta España. Oh, española, ¿de dónde eres? Y ya cuando digo Andalucía, oh, al Andalus, oh, les encanta. Nunca me han dicho esa ropa. No, 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 te respetas. Oye, nos subimos en un abra y cruzamos el río y me llevas al Zoco, ¿no? Porque ahí está el Zoco, en la otra orilla. Al Zoco, sí. Venga, vamos a montarnos. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo. Te pido al cielo, solo un deseo. Que en tus ojos yo pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero. Y una cosa te vengo a decir. Te he de bajín hasta virul. Y desde el norte hasta el polo sur. Me he encontrado ojos así como las que tienes tú. Este es el aparte antigua de Dubái. Aquí tenemos los Zocos. Este es el de las especies y el del textil. Aquí puedes encontrar de todo. Desde ropa tradicional, pashminas, té para hacer infusiones. Que son especias, ¿no? Especies, colorantes para la ropa, azafrán. Es muy auténtico. Además, chocas un poco porque Dubái es una ciudad tan moderna y tal. Y de pronto llegas aquí y al fin y al cabo estás en un foco. Es un cambio muy brusco porque pasas del lujo a lo tradicional. Y además está todo como muy concentrado. Por eso la diferencia es tan grande. ¿Te quedas con la parte antigua o con la parte moderna? Cada cosa tiene su encanto. Cuando viene mi familia los traigo aquí a comprar especies. También me gusta venir. ¿Ha venido tu familia estos seis años? Mis padres han venido dos veces. Una prima mía con su marido, otro primo con la novia. Es lo que más echo de menos. Mi familia, mis amigos y la vida en España. Por mucho lujo que haya en Dubái, como se vive en España, en ningún lado. Y más en Andalucía, ¿no? Con el buen tiempo que tenemos, la comida tan buena, las ferias, el rocío. Las playas que tenemos en Cádiz no tienen nada que ver con las playas aquí. Estas son playas artificiales. Allí tenemos Tarifa, Bolonia, Los Caños. La playa de Esquetar y el rinconcillo que son de Algeciras. La gente me ve las historias en Instagram y todo el mundo. Hoy, Esperanza, qué bien vive, qué suerte. Bueno, suerte. Sí, he tenido suerte porque he topado con gente muy buena que me han ayudado. Pero yo he empezado desde abajo. A mí nadie me ha regalado nada. Yo me vine aquí casi con 20 años, 20 y poco. A un país totalmente distinto, a cuidar a unas niñas. Que al principio, cuando yo estaba cuidando a las niñas, era un sueldo muy básico. Pero bueno, yo quería crearme una carrera profesional. Y he estado ahí luchando hasta que lo he conseguido. Muchas veces hay que atreverse y hay que aceptar trabajos que no te gustan. Porque gracias a estar de auper y de niñera, he conseguido trabajar en producción. Que no te gustan y que está lejos de casa. Y lejos de casa y una cultura distinta. Porque yo recuerdo cuando le dije a mis padres, me voy a Dubái a vivir. Imagínate, soy hija única. Dubái ahora es muy conocido, pero esto fue ahora 6 ó 7 años. Mis padres eran Dubái. Pero tú te vas a tener que poner una valla, te vas a tener que cubrir. Y mi madre, ay, pero por allí al lado no habrá guerras y eso, ¿no? Y yo tampoco sabía muy bien a lo que venían y lo que me iba a encontrar. Pero gracias a Dios he tenido mucha suerte. La gente de aquí es muy educada, todo lo que tienen te lo dan. ¿Tienes pareja? No, no tengo pareja. He conocido chicos musulmanes y al fin y al cabo luego no funciona porque son culturas distintas. Y yo ni me quiero poner una valla, que los respeto todos, ¿eh? Pero no me veo viviendo aquí con una valla y con unos hijos musulmanes. Porque son cosas totalmente distintas. Que me llevan mis niños a la feria de Algeciras y no pueden comer jamón. O no puedo tomarme una copa de rebujito, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que eso a la larga no puede funcionar. La moneda de oro va por los aires cuando llega hasta el suelo que... ¡Hello! Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mira Rocío, él es mi amigo Amar. ¡Hi! Nice to meet you. Ellos utilizan este perfume que no es un perfume en sí. Se llama Oud y es un aceite que proviene de los árboles. Tiene un olor bastante fuerte y lo utilizan para llamar la atención. Pues este perfume, tú pasa un chico de esto con esta candura tan blanca, tan guapo, con ese perfume te tienes que volver. Porque es muy fuerte. No puedes hacerlo de otra manera. Además, el olor es muy fuerte y es que dura en la ropa muchísimo. Me has dicho la candura que es el traje típico, vestido típico de aquí, ¿no? Esto es la candura, el vestido este que lleva. Lo de la cabeza se llama gutra, que se lo ponen de distintas formas. Según, por ejemplo, esto es un poco más informal, pero si es para el trabajo se lo suelen poner suelto con una tira negra que se llama gawal. O se lo dan una vuelta, tiene muchas formas de ponerse el pañuelo. Es bueno, ¿no? Porque cuando creemos así, nos da más libertad de caminar y no nos distrae. ¡Feliz de verte! Adiós. 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 ¡Hola! ¡Hola! Qué pasada, ¿no? ¿Has visto que es impresionante todo? En este país todo es a lo grande y recargado. A los árabes y a los indios les encanta mucho el oro. ¿Y es más barato? Sí, ten en cuenta que aquí no hay impuestos. Entonces todo el tema de oro y eso sale barato, comprarlo aquí. ¿Te gusta a ti el oro? No este nivel de oro. Me gusta algo más sencillito, una cadena finita, un collar... Me compré aquí, en plata, el colgante con mi nombre en árabe, que es algo muy típico. Todas las españolas que hemos estado aquí nos hemos comprado el nombre en árabe. ¿Sabes hablar árabe? ¿O sabes escribir árabe? No, no. Solo algunas palabras. Tú sabes, siempre las palabrotas, que es lo primero que se aprende en un idioma. Y lo básico, pero no puedo mantener una conversación ni entenderlo, mucho menos entenderlo. Es súper difícil. Y la grafía, me imagino que nada, ¿no? Le pregunté antes a los amigos que si era seguro el nombre, a ver si yo iba a llevar otra cosa. Cuando te vas a un país árabe, escríbeme. Claro, no, no me fío. Escribir no sé nada, imposible. A mí tampoco me gusta mucho el oro, pero es verdad que es una maravilla, ¿eh? Hombre, es un trabajo, es un arte, al fin y al cabo. Imagínate para hacer eso. ¿Podemos sacarlo? Sí, 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 pruébatelo. Ya nos lo probamos, ¿no? ¿Cuándo te vas a ver tú con esto? Esto, yo creo que nunca, la verdad. Esto tiene más oro que la Virgen del Rocío, ¿eh? Mira, las dos. Anda, qué sencilla. Estamos, vamos, para irnos al campo. ¿Qué te parece? ¿Cuánto puede costar esto? ¿How much is? How much? ¿Cuánto puede costar esto? Pues unos 25.000 euros. Mira, qué poco. ¿Quién sale corriendo primero, tú o yo? Tú, tú, dale, tú, dale, tú. Los locales se gastan lo más grande en oro para las bodas, para los eventos familiares, porque para ellos es como una forma de que la gente vea la posición que ellos tienen aquí. Incluso las matrículas de los coches, no sé si te habrás dado cuenta, que hay matrícula con un número, con dos números, con tres números. Dependiendo cuántos números tenga, cuanto menos números tenga el coche, más importante es esa persona y más dinero tiene. ¿En serio? Matrículas de coches con una sola cifra son jeques o familias del jeque. Si tienen dos cifras son jeques o gente con mucho dinero. Bueno, gente local. Y ya con tres números es a lo mejor si hay un americano o un inglés o un europeo o un indio que tenga muchísimo dinero y paga por esa matrícula. Es el país por excelencia de la apariencia. Sí. Aquí es muy importante el enseñar lo que tú eres, la posición que tú tienes y que se vea que tienes tu buen collar de oro, tu buen coche y tu buena matrícula con dos números o tres como mucho. Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir a mi casa que te voy a presentar a mi familia de dual, ¿no? Venga, hasta luego. Gracias. Thank you. Thank you. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te presento a Rocío. Hola. De España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ellos son tu familia emiratina. Mi otra familia. La familia de Dubai. Poli era un bebé cuando yo vine. Sí. Y esa tendría cuatro años. Y miras ahora qué niñas más mayores y más guapas. ¿Y por qué queríais a alguien de España para que se viniera aquí a trabajar? Para que aprendan español. Tenemos una casa en España y nos encantamos volver a España lo más que podemos. Todo verano estamos en España. ¿Dónde la tenéis la casa? En Fasinas, en Cádiz. Ah, en Cádiz. En la provincia de Cádiz, sí. Cádiz, elegido buen sitio, ¿eh? Sí, sí, cerca de Tarifa. Una cosa que me encanta es la carne de retinto, que hay un carnicero, Gaspar, en el pueblo y compro un solomillo de retinto, lo cocino al asado. Me encanta. Sí, el viento, el levante, cuando pega. ¿También te gusta el levante? Me encanta. El levante pega fuerte en nuestra casa, pero me encanta. ¿Puedes hablar español? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 8. ¿8? 8. ¿Y tú, qué edad tienes? 8. Claro, cuando tú llegaste hace 6 años eran... Eran niñas pequeñas. Poli era un bebé. Bueno, espérate que te voy a enseñar una foto que tengo de ella, ¿vale? Bueno, para vosotros, Esperanza, es como una hermana mayor, ¿no? ¿Para vosotras? Sí. ¿La queréis mucho? Sí. Mira, aquí estoy yo con Poli, que mira qué bebé. Oye, es ella, ¿no? Ella es Poli. Sí. Ahí está ella un poco más mayor, cuando llegué ella era más pequeñita todavía, tenía pañales. Sí, sí. Y esta soy yo y un conejito. Bueno, familia, os dejo que me voy ahora con unos amigos a tomar algo, ¿vale? Está bien. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Sí, sí, espero que sí, en Tacinas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 como para los musulmanes es el mismo oye maría nos damos una vueltecita y seguimos charlando de hoy sobre el islam y de todo encantada qué sitio más auténtico no te gusta me alegro esto es un más les más les más les más les es el sitio todo todas las casas emiratís tienen que tener una zona así porque donde se reúnen los hombres y las mujeres tienen que reunirse dentro de la casa lo de reunir juntos no se puede no está permitida está permitido es la tradición de que los hombres se juntan en un sitio y las mujeres en otro y que hacéis cuando reunís lo más básico el comer aquí se come se come y se come por eso te trae de aquí un desayuno emiratí que espero que te guste que tiene un poquito de todo no maría si se compone de pan de huevos de garbanzos y este queso que se llama halloumi que es un queso así como especial árabe y se moja con labnen que es una especie de yogur con crema y con especias te gusta la comida emiratí sí un poquito fuerte pero pero sí me gusta cocinas en casa tú maría sí sé cocinar de esta comida pero prefiero mis lentejas españolas con las lentejas aquí también si lentejas cocido potaje de todo estoy casada con un emiratín y le gusta la comida española le encanta le gusta la lenteja en cante dice que no come de otra mano que no sea la mía porque le encanta la cocina española lo conocí a la salida de la mezquita y ahí ya me habló en árabe pero yo no tenía ni idea entonces le dije que era española y ya y me dijo la señorita habla español en lo básico pero sí que es verdad que nos conocimos empezamos a hablar y a los cinco meses nos casamos a primera vista a primera vista sí es muy diferente para que te engañar es muy diferente las culturas de aquí son totalmente diferentes la familia muy tradicional son son muy religiosos también entonces pues diferente el como les saluda el como estás el como habla por ejemplo con mis padres yo soy somos mejores amigos y yo soy yo me entiende pero con los padres de aquí de mí de mi marido son como con más respeto ya tienes que tener el pañuelo tienes que coger el vaso con la mano derecha porque la mano derecha es con la que tú comes y bebes la ropa totalmente diferente tienes que vestir de negro con la valla con el hijab son cosas muy diferentes o sea el dar abrazo a tu padre es como raro y tú eso como lo llevas maría porque al fin y al cabo tú te has me imagino que te habrás criado en una cultura completamente diferente me has dicho antes que tu familia es como mi amigo sí sí y te vienes aquí te casas con un emiratí que la tienes maría 27 27 años con 27 años cómo vive eso una persona joven que no se ha criado con esa cultura sinceramente me ha adaptado muy fácil es como cuando algo te gusta muchísimo y lo quieres tener cerca de ti es un sentimiento así no sé no sé describir cómo fue maría tu conversión al islam esto fue a ver yo estoy viviendo en inglaterra durante tres años yo quería cambiar quería aprender el inglés pero vi un billete de avión a 50 pounds que será unos 60 euros o cosas así y dije no yo me tengo que ir a dubai eso poquísimo dinero para ir a dubai tú te viniste aquí de vacaciones de vacaciones yo compré un billete de avión para una semana de vacaciones entonces vine aquí y sentí eso o sea yo yo sentí ese dos días antes de mi vuelo de vuelta yo sentí que necesitaba quedarme aquí yo escuché la oración y dije no yo me tengo que quedar aquí a mí me gusta esto yo necesito quedarme por algo entonces le dije a mi amiga que me quedaba y que no volvía a inglaterra así tal cual como me lo estás contando a dejé absolutamente todo en inglaterra dejé ropa dejé todo todo empecé desde cero aquí como si hubiese nacido tu familia que te que te dijo me imagino que se echaría las manos a la cabeza cuando se lo dije a mi madre que le dije mamá que yo me quedo desde tú estás loca es un país del tercer mundito que son musulmanes que tú que haces ahí fíjate y al final musulmana y aquí casada sí fue un poco loco pero al final lo entendieron y están súper felices la verdad recuerdo que mi padre me dijo una cosa a mi padre nunca le gustan los musulmanes eso tengo que decirlo pero después de haberme visto todo el proceso la verdad cuando se lo dije me dijo mira pues si tú estás ahí tú estás segura de lo que quieres hacer yo estoy feliz o sea lo que tú elijas lo voy a aceptar y si necesitas ayuda en cualquier momento y ya está y al revés voy a estudiar más cosas sobre el islam para entenderlo mejor entonces fue como un apoyo grandísimo no es como guau que tu padre diga eso que es cristiano y que no sabe absolutamente nada pues es chocante pero también él ha venido aquí ha conocido a musulmanes entonces pues no es como todo lo que se ve en la televisión de los musulmanes tienen una cara que realmente no es la realidad y algo que algún día deberá cambiar un poco no sí gracias a dios bueno hablas árabe también no soy soy un poquito si ya está la familia de mi marido el papá así que habla inglés pero la madre no entonces fue como hay una meta el hablar en árabe porque la madre me hablaba y yo no entendía absolutamente nada o sea era algo que yo decía bueno cuando voy a aprender árabe y ahora sí me puedo comunicar sé lo básico como marjaba aquí salja de la común como estas gracias a dios algo así y qué es lo que más te chocó de a nivel cultural o lo que más te ha costado en todo este proceso en el dividir a los hombres de las mujeres porque nosotros estamos acostumbrados a tener todo mezclado no es como hombres con mujeres tenemos amistad de hombres y aquí eso no se puede y bueno y pueden tener más de una mujer no los hombres las mujeres no pueden tener más de un marido no solamente los hombres si los hombres pueden tener hasta cuatro mujeres si su economía y su salario se lo permite porque lo mismo que le da a una se lo tiene que dar a otra si a ti te da una casa de no sé de 100 mil millones le tiene que dar a lo mismo a la segunda esposa oa la tercera tu marido tiene más mujeres ha casado con más mujeres si mi marido tiene una esposa anterior que este caso con su con su prima sí pero están separados y eso no te choca también tiene que ser difícil pues me chocó si me chocó y todavía me cuesta el saber que tiene a otra esposa por papeles no pero bueno yo creo que es cuestión de acostumbrarse y ya jajaja hola alicia que tal hola mira rocío está en la cuadra la que vengo aquí a montar a caballo y ella es alicia la amiga con la que me vine a dubai hola tú eres un poco la cómplice de que maría está aquí también no se la conocen en brighton en inglaterra y empezamos a trabajar allí y tal y un día pues decimos por qué no nos vamos de vacaciones a dubai y nada nos vinimos y aquí está en la ella dice que lo dejó todo en londres dejó maleta y el piso todo todo también todo allí en la ropa todos aquí teníamos solo ropa de verano y me quedé porque siempre había querido trabajar hasta fata de vuelo y mi sueño era eme porque era como la compañía más grande del mundo y era lo que quería y tú ya también tienes aquí tu vida hecha yo desde la primera semana que vinimos yo conocía que es ahora mi marido y nada con él estoy todavía tú no te has convertido al islam como como maría no no yo no no porque mi marido es musulmán pero no no es el requisito que me convierta yo al islam vais mucho a casa volvéis mucho a casa una vez dos veces al año o sea eso es necesario el calor de tu familia el calor de tus amigos también eso es algo que se necesita al fin y al cabo mi padre me cocina y eso me encanta voy a ir a cambiarme y así damos un paseito a caballo a ver si te gusta claro que sí alicia encantada hasta luego adiós caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado bueno rocío pues este es mi caballo farruco que bonito además farruco farruco porque es muy flamenco como tú como yo bueno pues me pongo casco y damos una vueltecita vamos estamos en pleno desierto no maría en pleno desierto caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado por eso muy de mañana con su pasito apurado se encuentra con su alazana que lo trae embarrascao el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad caballo viejo no puede perder la fuerza que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad vaya así que espectacular si te gusta me habías dicho lo del desierto a caballo y la verdad que es una pasada si es súper bonito la verdad que te da como esta libertad no esto ayuda a que estés aquí bien no sí que es lo que más te gusta de vivir aquí en dubai es que me gusta todo no puede decir que es lo que más me gusta porque me gusta absolutamente todo la vida que tengo en general el estilo de vida la tranquilidad la seguridad aquí tengo comodidad en un trabajo estable tengo también a la familia claro ya la familia de tu marido es la tuya sí claro oye y estás preparada porque me has dicho que aquí los hombres se pueden casar hasta cuatro veces tu marido se ha casado ya una estás preparada para que se vuelva a casar o esa posición no definitivamente no si él se casa otra vez mi matrimonio se anula directamente está en un contrato que yo pongo que si él se casa otra vez mi matrimonio se anula directamente o sea tú puedes casarte con un musulmán ser musulmana y poner en el contrato decir que no se puede casar con nadie más mis condiciones o sea no puedo decir que no se pueda casar con alguien más puedo decir que si se casa con alguien más o sea mi matrimonio se anule y no y quede como divorciado eso lo tenías clarísimo sí muy claro yo tampoco sé si podría porque es verdad que es muy difícil y no la verdad no lo consentiría como fue tu boda maría a todo esto pues bueno con la pandemia no puedo ser no pude celebrarla pero bueno hice una pequeña celebración con su familia y en españa también la pedida fue espectacular porque fue con trajes así súper brillantes y el escenario de por atrás como si fuera de princesa no es algo espectacular no tiene nada que ver con la boda de españa son como un poquito más simple en españa y aquí son impresionantes porque aquí las mujeres se lucen en el día de su boda o sea incluso las mujeres que van de invitadas son las que tienen que estar espampanantes porque no se suelen poner esa ropa normalmente en la calle entonces bueno pues racía a ver si nos vamos vamos a cambiarnos que te voy a enseñar otra cosita de que se puede hacer en el desierto cambiarnos de ropa si la verdad claro que sí ya volvamos a a a a a a a a María, vaya sitio. Impresiona, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos en el desierto de Charja. Aquí es súper tradicional, donde la cultura miratí pasa siempre, todos los viernes de la semana, aquí en el desierto. Nosotros nos vamos al campo, en España, y aquí se vienen al desierto. Oye, me has dicho que nos vistiéramos así. Para venir al desierto es muy típico llevar a valla y llevar debajo de la valla esta clase de ropa, que es como si fuera una yulabía. Es preciosa, ¿eh? Con piedrecitas, con muchos colores. ¿Y con esto qué hacemos? Con el hijab. Aquí le llamamos shela. La shela se pone en el cabello, así. Ponte lo entero para que no esté ahí, más o menos así. Sí. Porque tengo la sensación de que tú vas estupenda y que yo voy a echar un desastre. Esos son como muchos años de práctica. Mientras más tradicional eres y mientras más religioso, el negro es para que no destaques demasiado. Se están escuchando un montón. Bueno, es que mira de fondo, ¿eh? Hay un montón de coches. ¿No estamos escuchando ruido? Porque esto es lo que suelen hacer los locales, lo que suelen hacer los emiratíes. Sí, exactamente. Aquí los emiratíes se dedican a eso, a hacer cosas loquísimas con el coche. Y ahí podrás ver... Mira, mira esto. ¡Madre mía, qué locura! Y es una locura porque así es como el macho alfa. Aquí son ellos. Muchas veces hay accidentes terribles porque se chocan entre ellos, porque no se ven, entonces se chocan y forman un accidente gravísimo. O sale ardiendo. Se puede hacer de todo, desde una cena hasta dormir aquí en el camping. O sea, yo muchas veces con la familia he estado durmiendo. No hemos traído tienda de campaña. ¡Planazo, eh! Mejor hotel que está bajo 8.000 millones de estrellas. Cuando te ves aquí en medio del desierto, además en algo tan local como esto, ¿no te planteas decir, Dios mío? Me encanta. Es que yo veo esta clase de cosas y es lo que me hace estar aquí, ¿no? Me encanta, me encanta el pasear, el tener esto tan tradicional, tan bonito. Me llena de vida. Mi vida ha pasado como si fuera en plan novela mexicana. Todo ha sido súper rápido, todo ha sido súper raro, evidentemente, porque soy una persona súper aventurera. Pero es lo que dices. Si me lo dices hace 10 años, yo no me creo, no me creo que yo estaría aquí y que he llegado donde estoy ahora. ¿Feliz? Muy feliz. Inmensamente feliz. Pues ahora, ¿qué te parece si nos sentamos en una de las dunas y vemos el atardecer? Me parece un cierre maravilloso para el reportaje. ¿Dónde nos ponemos? ¿Por ahí? Venga. Hoy hemos conocido a Alejandro, a Esperanza, a Álvaro y a María, andaluces que no olvidan su tierra. A pesar de la distancia y de los años que han pasado desde que dejaron Andalucía. Porque ellos son andaluces en Dubái. Ellos son andaluces por el mundo.